Y a seguir gozando con la dulce tentación de tu corazón Chénica Vargo y su auténtico Taita Shanti Chivilloy, llena, chivilloy, higueroy, llena, higueroy ¿Con qué llevas tú, luto sagrado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te sucede? Chivilloy, llena, chivilloy, higueroy, llena, higueroy Todavía yo, yo me he perdido de haber perdido mi padre y madre Todavía yo, yo me he perdido de haber perdido mi padre y madre Chivilloy, llena, chivilloy, higueroy, llena, higueroy Estoy seguro que habrás perdido a tu mamita, a tu patito Chivilloy, llena, chivilloy, higueroy, llena, higueroy Vengan conmigo, hablan conmigo para que aprendas pasar tu vida Así gozamos, Wilfredo Escobar y esposa Marina Navela Otra vez, Lucio Gómez y esposa Irma Romero Chivilloy, llena, chivilloy, chivilloy, chivilloy Eres, eres mi vida Chivilloy, 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 toma, toma mis brazar Chivilloy, 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 eres, eres, eres mi vida Esa vueltecita, así, así Augusto no nalaya ni nahuanca